Hola, hola, hola compañero Hola Buenas noches compañeros ¿Cómo están? Buenas, buenas Estamos con problemas técnicos, pero bueno, haciendo lo posible Compañero, nos decís tu nombre, función y localidad Bueno, primero que nada quería agradecerles por la invitación Muy contento de poder compartir este momento con ustedes Así que les quería mandar un cálido y fraternal abrazo a ustedes y a toda la audiencia Gracias compañero Bueno, nombre Yo soy Juan Pablo Vallejos, tengo 23 años, soy estudiante de ingeniería Actualmente resido en Bahía Blanca por temas de estudio Soy tresarrollense y arranqué con el armado del partido en mi ciudad, Tres Arroyos Caminando, charlando con los vecinos y abriendo el espacio para que cada tresarrollense que quiera pueda sumarse También cumplo otra función que, junto a otros compañeros, que es coordinar lo que es la juventud nacional Estamos ya en 18 provincias Y encaramos una campaña de afiliación el sábado 6 de abril, es decir, el sábado pasado, que fue un verdadero éxito Pudimos llevarla a cabo en 16 provincias, se nos bajaron un par por el tema de la lluvia Y estamos trabajando junto a Julieta Páez, la compañera Mendoza, Enzo Genefes, el compañero Chaco Y Nico Aguirre, compañero de Tucumán, que le quiero mandar un fuerte abrazo que está pasando por algunos problemas de salud Bueno, un abrazo Juan Pí, los jóvenes que charlas con ellos, ¿cómo ven la actualidad hoy? La realidad es que hay una juventud que se enamoró de mi ley, por decirlo de alguna manera Y actualmente le está pegando la realidad en la cara, como bien dicen La realidad es que se está acortando el presupuesto para las universidades Cada vez están teniendo menos oportunidades Y bueno, estoy notando que hay una juventud que está girando lentamente hacia el peronismo Es decir, hacia el peronismo doctrinario que hoy en día representa a Guillermo Moreno a la perfección Y esos jóvenes que están encontrándose con la realidad administrativa Que inesperada para ellos porque acompañaron, le votaron a mi ley Entonces ellos empiezan a sentir que sus posibilidades de desarrollo se empiezan a cortar Y es una realidad, pero bueno, es lo que ellos eligieron Lo que tenemos que estar preparados nosotros como militantes Como militantes es tener la capacidad para recibirlos y bueno Tratar de formarlos bajo la doctrina que es la que inculca a Guillermo constantemente Y el legado de Perón y de Evita Y poder empezar a construir este espacio con mucha pluralidad y mucho consenso entre todos Compañero, tu localidad, tu localidad, ¿cómo ves? La realidad, bueno, llega a todas partes del país Quizás en Tres Arroyos llega un poco más tarde Tres Arroyos es un partido de la sexta sección electoral de la provincia de Buenos Aires Y bueno, se empieza a sentir el deterioro económico que está llevando a cabo el gobierno de mi ley Y empieza a aumentar la desocupación, están cerrando varios comercios Y bueno, en fin, la realidad del país llega a todas partes Y bueno, nosotros tenemos que estar preparados como militantes Para tener capacidad solidaria y ayudar y estar a disposición de la causa Buenas noches compañero, habla Guillermo también Justamente tengo la suerte del mismo nombre, nuestro líder político Buenas noches Guillermo Buenas noches, te quiero consultar, bueno, ya que vos estás comentando Cómo está el tema de la desocupación, ¿no es cierto? Obviamente que empieza a verse la recesión Empieza a verse que empiezan a cerrarse negocios, ¿no es cierto? ¿Cómo te imaginás vos, traspolando eso, no es cierto? A ciudades del interior Y o incluso a zonas del interior de cada ciudad o de cada provincia ¿Cómo ves que puede llegar a impactar eso? Si me estás diciendo vos de esa ciudad ¿No? Estoy de Bahía Blanca, ¿no es cierto? Sí, yo estoy en Bahía Blanca Te estaba contando el caso de Tres Arroyos Que es mi ciudad Que es, bueno, es más chica que Bahía Blanca Pero en Bahía Blanca es el mismo cantar ¿Cuántos habitantes hablamos? Más o menos En Tres Arroyos hay 60.000 habitantes Y en Bahía Blanca cerca de 300.000 Y bueno Llevándolo al terreno que planteás vos Que es una ciudad del interior Yo lo veo cada vez más agravado Pero no solo desde ahora Sino desde el gobierno de Alberto Fernández Lo que es una realidad es, bueno Que Javier Miler Javier Miler Recibió la peor herencia de la historia Pero en estos meses Agravó la situación considerablemente Y bueno El pueblo está liquidando sus ahorros Para pagar expensas, tarifas Y sobre todo para poder comer Entonces cuando atacase el ahorro De la clase media Es jodido Y bueno Se hace inviable para Para cualquier habitante En cualquier parte del país Llegar a fin de mes Y poder saldar sus deudas Y a todo eso Llegarle Tener en cuenta que Estamos en un modelo Que está orientado Hacia la especulación Y no al trabajo Que eso es lo que plantea Guillermo Y eso es lo que A lo que hay que girar Para volver a tener Una Argentina próspera Y Que Con trabajo para toda la clase media Y Que pueda Abrigar a todos, ¿no? Totalmente Compañero Juan Pablo Matías Te saluda Buenas noches Matías Buenas noches Te hago una pregunta Más Práctica Diríamos Para una cuestión Que estamos en corrientes Ya empiezan a acercarse Jóvenes Ya hemos hecho contacto Con ellos En algunas localidades Del interior Y te pregunto Por esta campaña De afiliación Que hicieron el sábado pasado Contame ¿Qué consignas Específicamente Ocupan Desde la Comisión De Jóvenes De Principios y Valores Para poder ¿Cómo decirlo? No sé si seducir A los jóvenes ¿Cómo convencerlo? ¿Cómo decirlos Para que se acerquen Por lo menos A consultar O que no nos rechacen Cuando uno se acerca A proponerle algo ¿Qué consignas Es la bandera Que nosotros tenemos Desde la Comisión De Jóvenes? Bueno Primero que nada Lo que ofrecemos Primero es el oído Escuchamos sus problemas Los acompañamos Y luego les explicamos Nuestras propuestas Que sería una Argentina Que incluye a todos Que hace foco En la movilidad social Ascendente En una clase media pujante En la industria nacional Y bueno Luego pasamos A la formación De estos jóvenes Que se incorporan Al movimiento ¿No? Para luego poder Formar militantes Con conciencia social Y que puedan Puedan ser Grandes cuadros políticos En el día de mañana Pero Lo primero que hacemos Es escucharlos Porque nunca sabemos Si un compañero Está pasando un mal momento Claro Y teniendo en cuenta La situación actual Es muy importante Que la política Vuelva a escuchar Los problemas de la gente Te pregunto compañero ¿Salen tópicos O propuestas Como por ejemplo Lo del boleto Estudiantil gratuito O que los comedores De las facultades Sean gratuitas Porque Estaba viendo Los montos De los comedores Acá por lo menos Y no es algo Que vos decís Che, qué barato Realmente me ayuda Realmente Pensar en 1.700 2.000 3.000 pesos Un plato de comida En un comedor Sigue siendo mucho Entonces Digo, los jóvenes Todo lo que sea Todo lo que sea La vida del trabajador La clase media Fortalecer Pero hay cuestiones Específicas De los jóvenes Que siento Que debemos ir Y cuando vemos Un joven De determinada edad Pasado A los 16 17 años Decir Mira Esto Es lo que entendemos Que Por ejemplo Nosotros acá En Corrientes Vemos Completa desilusión Pensar en comprarse Una casa Realmente Es lejísimo Es inaudito Para un joven 17, 18, 19 años Empezando la facultad Y que llegue O sea Hay determinados Tópicos Que tenemos Que tocar A los jóvenes Para que realmente Esa fibra interna Los acerque a nosotros Y que ninguna Otra fuerza política Lo hace ¿Surge ese tipo De demandas Compañero? Bueno Primero que nada En bien Arrancamos Con este proyecto De la juventud Nacional Tenemos bien En claro Que nuestros Territorios Son las universidades Y los centros De estudiantes Comenzamos Por el armado Federal Hicimos Incapié En eso En el federalismo Que llega A todas las provincias Y una vez Que logramos Eso Empezamos A coordinar La primera actividad Que fue La campaña De afiliación Como dije antes Ahora Estamos caminando Para poder lograr Tener nuestra Agrupación Universitaria En todas Las partes Del país Que sea Puramente Doctrinaria Y responda A principios Y valores Y bueno Y en esta agrupación Vamos a poder Abordar Los distintos Temas Y llevar Y llevar Todas estas Inquietudes Que Todos las tenemos Porque todos Estamos viviendo Situaciones La gran mayoría Somos estudiantes De universidad Y nos afecta Mucho El valor Del precio Del comedor De distintos Distintos Distintas demandas Que surgen Hoy en día Para un estudiante Y vamos a A trabajar Para poder Llevarla a cabo En el ámbito De la universidad Mediante una Agrupación Universitaria Es a lo que Vamos caminando Todavía recién Estamos fortaleciendo El armado federal De la juventud Del partido También tenemos Distintos proyectos Como bueno Caminar hacia El plenario Al plenario Nacional Perfecto Nosotros Acá en Corriente Empezamos a Diagramar Cuál va a ser Nuestro abordaje Saliendo Casa por casa A presentarnos A los vecinos A la sociedad Y nosotros Estamos viendo Y evaluando Qué discurso O cómo vamos A entrar Cuando nos Presentemos En una En una familia Que tiene Un hijo 16, 17 años O sea Hay jóvenes Que son mucho más jóvenes Que los estudiantes Universitarios Y votan A partir de los 16 años Ya votan Y nosotros Debemos tener También Un Un cabal Conocimiento De lo que Esas personas Esos votantes Esos jóvenes Están necesitando Y demandando O sea Hay jóvenes Muchos más jóvenes Que los universitarios Que también Debemos Atender Y que es mucho más fácil A veces para ellos Caer en los espejitos De colores De la libertad De la dolarización De que Y de todas esas cosas Que se le venden Fantasiosas Pero nosotros Pero nosotros Tenemos que A ellos También Tenemos que llegar ¿Sí? Veo Constantemente Este discurso No discurso Sino este cabal Conocimiento De lo que Los jóvenes Universitarios Necesitan Y reclaman Y reclaman Pero hay otra camada Mucho más chica Que no estamos viendo Por lo menos Desde acá O por lo menos Nosotros estamos Intentando ver Qué vamos a llegar Pero no encontramos En los líderes Nacionales Ese tipo de discurso O relevamiento Que estén haciendo Compañero No sé si coincidís O simplemente Desconocimiento Mío Nuestro Desde corriente Que no vemos Por ahí Lo que están haciendo En otros lados Coinciden algunas cosas Sobre todo La parte que decís Que bueno Hay un público Que sería Los jóvenes Que están Yendo a la secundaria No se estarían Acercando Al peronismo Pero bueno Nosotros también Tenemos una ventaja Respecto a ese tema Que cuando vayamos Casa por casa Como decís vos La ventaja que tenemos Es que nosotros Tenemos al mejor Cuadro político Hoy por hoy En el país Que es Guillermo Es el único dirigente Que cuidó la mesa De los argentinos El que acierta Conduce Y los archivos No mienten Con Guillermo El compañero Ha acertado siempre En cada diagnóstico Y bueno También tenemos Que aprovechar La explosión mediática De Moreno Estos últimos meses Que lo posicionaron Como un dirigente Muy ameno A la juventud Y también conecta Muy bien Entonces Personalmente Pienso que podemos Podemos entrar Por ese lado Al público Al público Más joven Y también También tenemos Que tener en cuenta Que Disculpa También tenemos Que tener en cuenta Que Que Varios chicos Hoy por hoy Están Recién descubriendo A Guillermo Entonces tenemos Que tener paciencia Y esperar Que todo Que todo Se vaya desarrollando Y se van a ir Acercando Los jóvenes También A medida Que nos Vayamos Que vayamos Siendo más Militantes Vamos a tener La posibilidad De De poder Atraer A esa franja Y a la mayoría De todas las edades Con algunos eventos De cohesión social Compañero Te Te Hago Te Hacemos Una pregunta Personal Que no se vea Invasiva Pero bueno Te comento Que a los jóvenes En este programa La última pregunta Se va a tratar De para donde van Me entendés Donde están parados Y para donde van Entonces compañero Juanpi Para donde vas En tu vida En tus proyectos Para donde vas Bueno Como te dije Como te dije antes Soy un estudiante De ingeniería Industrial Actualmente Estoy cursando El tercer año Y bueno Mi idea es Terminar la carrera Seguir militando En este espacio Hermoso Que se ha Que se ha formado Que es Principios Y Valores Y el tiempo dirá La verdad que Estoy muy contento De participar Junto a mis compañeros De De este espacio Y la verdad que Vamos a seguir Caminando juntos Y ojalá Ojalá podamos lograr Lo que todos queremos Que es que Que Guillermo Llega a la Casa Rosada Dentro de la ley Y el orden Como él dice siempre Exactamente Pero Eso es lo importante Y ojalá Ojalá se dé Porque Veo que hay mucha gente Comprometida En todas partes del país Por ahí Algunos se sienten solos Dicen no Estamos solos En el sur En el norte Pero Quédense tranquilos Que Lo notamos En la última campaña De afiliación Que Estamos en todas partes Del país Y no somos pocos Y tenemos voluntad Colaboran las compañeras De la rama femeninas Y no terminamos Como decía el general Tenemos que estar todos Así que Abrimos los brazos Para todos los que se quieran sumar Y la doctrina Luego nos ordena Así que Un fuerte abrazo compañeros Y muchas gracias Un abrazo compañero Muchas gracias por todo Bueno Abrazo Chau chau Hacemos Terminando El programa Vamos a A saludar A uno de los primeros De sponsor Que tenemos En las noches Más felices Es Como es Necesita Tengo el El recado Necesitas un contador Estudio contable Sacarías Y asociados ¿Sí? Asesoramiento integral Auditorías Impuestos Monotributos Sociedades Sueldos Realmente Jubilaciones también Se atienden Así que Si necesitas un contador En Corrientes En toda la provincia de Corrientes Porque se puede asesorar A distancia Estudio contable Sacarías Y asociados Se pueden comunicar Al 3794 56 36 19 Repito 3794 56 36 19 Y está En Brasil 1420 De Corrientes Capital Bueno Antes de despedirnos Un saludo a la compañera Nancy De La Matanza A la compañera Y a todos Y a todos A todos los compañeros Que nos estuvieron acompañando Que se van sumando Bueno Se nos fue la hora A los compañeros del interior Que están repitiendo En simultáneo Hoy tuvimos problemas técnicos Para enviar el link Al inicio Pero bueno Queda grabado el programa Así que Bueno Paso otra noche Buenas noches Que se van su Y a todos los compañeros del interior Y a todos los compañeros del interior Y a todos los compañeros del interior Gracias.